Mamá, hoy quiero decir, te amo, me pienso rojo Saludos, bye bye Las cosas que ha sentido el corazón Yo soy Chencho y Chencho punto com El día de hoy es un nuevo video, un nuevo remix de felicidades mamá Con mucho orgullo y con mucho sentimentalismo Se le damos grandes honores a esas mamás orgullosas Que, pues bueno, unas mamás bien mexicanas, bien trabajadoras, bien chambeadoras Que se merecen un lindo video, ¿no? Para darles grandes, este, un gran detalle, ¿no? De nuestra parte de mi canal y de todas las colaboraciones que ahorita están viendo Pues en efecto espero que les estén gustando este video remix Que es un gran detalle, de verdad lo hicimos con todo el cariño del mundo Para felicitar a esas mamás del mundo Para estar contentos, ¿no? Estar felices porque ella nos dio la vida Nos enseña muchas cosas, nos preparan la vida Siempre nos enseña algo nuevo, ¿no? Cada día, ¿no? Ellas tratan de no caer, que no quedemos en el error Ellas tratan de que, pues, estemos bien y que estemos preparados en la vida Y, pues bueno, mi gente, por eso deseo un excelente día de las madres Excelente 10 de mayo 2019 O los demás años que sean, pero Felicidades a todas esas mamás del mundo Un excelente día Que tengan su día maravilloso con sus hijos, con sus hijas, con su familia, etc. De positivo y más cosas hermosas y chulas y amadas De esas madres No importa si sean solteras, sean casadas O sea, no sé Cualquier categoría, ¿no? Pero todas esas madres siempre se merecen algo mucho mejor Y, pues bueno, mi gente, en mi canal de Chincho.com Les día un excelente día de las madres Un excelente día Y que se la pasen increíble con toda su familia Que siempre habrá una sola madre Nunca habrá una segunda madre Siempre habrá una madre que nos prepara Que nos enseña, que nos educa, que nos regaña Porque todas esas categorías Todas esas fases que nos va representando la vida Siempre es algo bueno Nos sorprende Para que al rato nos aprendemos de lo sorprendido Que siempre hay que ser, este, grandes, ¿no? Ser positivos Y ellas nos los van demostrando Cada día, cada noche Todos los días, ¿no? Siempre hay a esas madres que Nos enseña algo bueno Algo positivo Y, pues bueno Espero que les haya gustado este video remix Que les haya gustado Así que ¡Lego, lego, lego! Les pase un excelente día Un excelente, maravilloso Momentos Grandes Que hay que recordar Hay que recordar mejores momentos Hay que recordar Cosas buenas, ¿no? Y olvidar lo que pasó Lo que pasó Pues olvidarlo, ¿no? Así que Excelente día de las madres Se las sea Change.com Y las demás colaboraciones Pues muchas gracias a todos ustedes Así que ¡Lego! Buenos días Les quiero desear Que tengan un excelente día Felicidades 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 de las madres Espero que se las esté pasando increíble Al lado de ustedes queridos Y todos los éxitos Hoy y mañana siempre Saludados Bye Hola a todos Todas Yo soy juez Y Felicidades de las madres Mamá Hoy quiero decir Te amo Mi casa será Tus brazos Y Tres